Y ahora nuestra última presentación es con Manuel, que va a hablar sobre la integración del Plinian Core al módulo del Biodiversity Al Explorer, el BIE, de la plataforma Living Atlas. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Bueno, esta presentación fue preparada por, además de mí, por María, por William y por un compañero nuestro que se llama José Cuadra. Antes de comenzar, les comento que me estoy basando fuertemente en una presentación que habíamos preparado previamente y que William impartió en la última reunión presencial de Tadu y que me parece que fue en Holanda. Entonces, ahí les dejo el enlace. Ahora les paso el enlace de toda esta presentación y con todos estos enlaces que me imagino que todos los van a compartir en algún momento. Y ahí entonces pueden buscar más información. Bueno, la idea de esta presentación es actualizarlos un poco. Bueno, contarles qué fue lo que hicimos en ese momento, cómo hemos ido trabajando, publicando en Darwin Core, perdón, en Plinian Core, las páginas de especies que tenemos en Costa Rica y cómo hemos ido adaptando eso al software del ALA. Y es un trabajo que está en progreso. Entonces, el plan nuestro en este momento es contarles ahora qué es lo que hemos hecho y en una presentación posterior darles una presentarles ya el producto terminado o por lo menos en un estado mucho más avanzado. Bien, entonces, esto comienza desde nuestro punto de vista con las páginas de especies de Costa Rica. Estas son un conjunto de 5.000 páginas más o menos que tal vez algunos de ustedes hayan visto en algún momento. Fueron desarrolladas por por el invio. Esto en algún momento se veía bonito, pero con muchas cosas que han pasado, entonces ya ha perdido mucha, mucha de la parte estética sobre todo. Pero el contenido sigue siendo muy consultado, según hemos podido ver. Esto es algo que desarrollamos hace algunos años ya, creo que en Java o algo por por el estilo y lo mantenemos para que pueda seguir siendo consultado. Bueno, entonces, al tener todas estas páginas de especies, hemos pensado en maneras de mejorar la presentación y también en maneras de compartir más eficientemente toda esa información. Tienen los elementos que ya han mencionado, María Auxiliadora y Camila, como la taxonomía, la distribución, el hábitat, el estado de conservación, los usos y muchos, muchos otros. Esto está enmarcado, todo este esfuerzo en la colaboración que hemos mantenido con otros países para la estandarización de este tipo de información a través del Plinian Core que ellas ya han comentado. Bueno, en aras de mejorar el acceso a esta información y las herramientas informáticas que utilizamos, hemos vuelto a ver al Atlas de la Biodiversidad de Australia, el ALA, que me imagino que muchos de ustedes conocen. Esto es un software que fue desarrollado en Australia y alrededor del cual ya se ha formado toda una comunidad muy activa en los Living Atlas, que ya está haciendo algunas contribuciones bastante, bastante, bastante interesantes. Bueno, esto tiene, me imagino que ustedes ya lo conocen, entonces no me voy a detener mucho, pero tiene muchos módulos como para mantener registros de presencia, hay un portal geoespacial, hay para mantener listas taxonómicas, para ciencia ciudadana, para datos de colecciones. Y uno de los módulos que tiene es el que se llama el Biodiversity Information Explorer o BIE, que es el que maneja información de especies, así como de páginas de especies. Entonces, tal vez vemos ese ejemplo. El del canguro. Esta es la manera en la que luce una página de especies en el BIE del ALA. Como pueden ver aquí en las pestañas, entonces tiene secciones que son similares a las que nosotros hemos definido en el Line and Core, como la nomenclatura, la taxonomía, también el acceso a los registros de presencia. Y se nutre también de varias fuentes de información externa, como literatura y secuencias genéticas. Entonces, de esta manera se arma una ficha de especies que se alimenta de todos los demás módulos que tiene el ALA. Y más o menos se ve de esa forma. Entonces, ¿qué ventajas hemos encontrado nosotros en utilizar este software con respecto, por ejemplo, a lo que ya estábamos utilizando? La principal que ya he mencionado, en mi opinión, y que de alguna manera agrupa varias de las que voy a mencionar posteriormente, es la integración con los otros módulos del ALA. Como con los registros de presencia, las listas taxonómicas, las capas geospaciales, las imágenes, también la integración de datos e información con fuentes externas, como la enciclopedia de la vida, la biblioteca del patrimonio de la biodiversidad, para obtener referencias bibliográficas, el gene bank para la parte genética. Algo muy importante es que el ALA, como todo, tiene una gran capacidad de crecimiento. Tal vez ahora vieron que en este momento la versión australiana tiene más de 100 millones de registros de presencia y también en otros aspectos tiene una cantidad de información impresionante. Creo que son, por ejemplo, 300 capas geoespaciales que están disponibles para hacer análisis. Nosotros aquí ya lo hemos probado con más de 15 millones de registros de presencia y también estamos empezando a jugar con el portal geoespacial y crece bastante bien. O sea, no se afecta tanto como en otras plataformas por el crecimiento de la información. Entonces, tiene ahí para seguir creciendo por tamaño rato. Es internacionalizable. Esto es uno de los aportes que ha tenido la que ha dado la comunidad. Creo yo, la primera reunión que tuvimos, por cierto, aquí en Costa Rica hace algún tiempo ya, creo que como 10 años. Este software no estaba internacionalizado, o sea, no había capacidad para poner traducciones. Ahora hay traducciones para muchos idiomas como portugués, español y muchos otros. Y se puede incluso esas personalizar, digámoslo así, para cada uno de los países. Esto también es un esfuerzo colaborativo. Y algo muy importante son las posibilidades de colaboración que tenemos precisamente en el marco de esta comunidad de Living Atlas y en otras que puedan surgir. Algunos de nuestros países estuvimos involucrados en un proyecto que se llamaba Covio Plata. Esto es a manera de ejemplo. Esto fue una iniciativa de España. Se presentó a la Unión Europea y ellos proporcionaron financiamiento para mejorar parte de la documentación y para echar a andar varios de los portales que hay activos en este momento. Entonces, a los potenciales donantes esto les agrada. Hemos visto el que haya una herramienta alrededor de la cual estén trabajando varias instituciones o varios países. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Para que el PLIC, nuestras fichas de especies con este estándar, funcionen en el ALA-VIE. Porque el VIE en este momento usa otro modelo de datos que no es el PLIC. Bueno, algo importante es la comprensión de la arquitectura del ALA y del VIE que es compleja, como algunos de ustedes saben. Este es uno de los documentos que se han generado ahí en la comunidad. Lo que estoy buscando es esto. Seguramente han visto, los que han oído hablar de esto, de cuál es la arquitectura del ALA. Como ven, son muchos módulos y que tienen diversas herramientas informáticas. Entonces, esto supone algún grado de complejidad técnica con el cual hay que lidiar. Luego, por otra parte, en algún irrelacionado, en algún momento hay que meterle mano al código fuente. Esa es una parte que es una barrera en muchos casos. Y la documentación con la que contamos, a pesar de que ha ido mejorando, todavía es escasa. Entonces, muchas veces no queda más remedio que irse allá a los repositorios en GitHub o estar preguntando en los diferentes foros cómo alguien ha resuelto determinados problemas. Como digo, esto va mejorando con el tiempo, pero todavía tenemos que caminar un poco por ahí. Hay una gran variedad de herramientas informáticas que en esta arquitectura, varios lenguajes de programación, varios motores de bases de datos, varias formas de armar los índices. Y esto también, entonces, es algo que hay que tomar en cuenta a la hora, por ejemplo, de tener personal que atienda a esto. Y algo importante también es la necesidad de una infraestructura informática. O sea, quien quiera adoptar el ALA y el BIE, por lo tanto, también necesita tener esta infraestructura que básicamente de lo que trata es de servidores. Por dicha, en este momento, hay varias opciones en servicios como GitHub Pages, como Netlify, incluso hay algo más avanzado en algunos casos, como por ejemplo, Shiny Apps, que es para R. En esta comunidad mucha gente que usa R y eso lo están aprovechando bien, pero en este caso necesitamos algo más. O sea, si necesitamos servidores, hay que estén corriendo 24-7 y eso supone, por supuesto, una inversión y es algo que hay que tener en cuenta. Una muy buena opción, en nuestra opinión, es poner estas cosas en la nube, pero igual, eso cuesta algo de dinero. Por otra parte, también es de importancia la ratificación del PIC como estándar de Tadwick y la integración en herramientas de publicación de datos como el IPT y sus extensiones para el PIC. Que eso es de lo que Camila nos estuvo hablando. Bueno, la buena noticia en muchas de estas cosas es que no tenemos que hacerlas solos. Basta con que alguien las haga, por ejemplo, la modificación del código fuente y todos los demás podemos seguirlo utilizando. Entonces, creo que la idea un poco de estas reuniones es irnos organizando en ese sentido. Bueno, entrando en aspectos un poco más técnicos para contarles qué es lo que hemos hecho. Aquí tienen un diagrama que publica el ALA en su repositorio sobre la estructura del BI. Entonces, la voy a describir así a grosso modo. Lo que tenemos es un repositorio de información que se llama SOLAR. Esto es una especie de índice que provee un acceso muy rápido a la información. Y este índice SOLAR se nutre de los Darwin Core Archive. Que para eso, como puse aquí y para resaltar, como también lo hizo Camila, es donde es urgente que tengamos bien definida la extensión para el PIC en el IPT. Voy a pasar un poco aquí un minuto a que vean un Darwin Core Archive con la extensión del PIC. Esto es un archivo SIP, como todos ustedes seguramente han visto alguna vez. Esto corresponde al núcleo taxonómico. Entonces, ahí pueden ver el archivo de taxón. Eso es lo que tiene básicamente son los nombres y la taxonomía de cada una de las especies o de los taxones con los que vamos a trabajar. Y luego hay un archivo adicional que corresponde a la extensión del PINIAN Core. Y luego ya los archivos de metadatos del EML y el meta. El meta, por ejemplo, aquí es donde hace referencia a los términos de PINIAN Core. Y la extensión de PINIAN es la que nos posibilita el generar Darwin Core Archive con estas características. Muy bien. Entonces, tenemos ese índice SOLAR que consume estos archivos del Darwin Core Archive con esa extensión. Y desde el punto de vista de software, lo que tenemos son tres módulos. Uno que se llama el VIE Index, que es el que maneja este índice en SOLAR y provee también servicios web para poder consultar la información que hay ahí en SOLAR. Y luego tenemos la interfaz de usuario que está principalmente diseñada a partir de dos módulos. Uno es el que se llama el plugin, que contiene la mayoría de la funcionalidad para el despliegue gráfico, los campos que ve el usuario en la pantalla. Y luego ese plugin se personaliza a través de otra interfaz que se supone que cada institución debe personalizar, cada institución debe trabajar. Ahí ellos, los australianos, ponen el ala VIE, que es su propia interfaz, y también proporcionan otro que se llama Genetic VIE, que es el que se supone que cada quien debe tomar para modificar. Ok. Entonces, por ejemplo, un usuario ingresa al portal a través del web, pone un nombre de una especie. Eso va primero por la interfaz gráfica del ala VIE. En este caso, va a los servicios web, consulta el índice y le devuelve toda la información. Y además, esto se comunica con los diferentes módulos que también tiene el ala, como en este caso, por ejemplo, el Biocatch, que es el que corresponde a la información de registros de presencia. Por otro lado, están las listas de especies y luego se puede ampliar más el gráfico con la información, por ejemplo, de capas geospaciales y todos los demás módulos que tiene el ala. Ok. Viendo en detalle, cada una de las cosas que hay que hacer para que esto funcione. Aquí traté de armar una breve hoja de ruta de lo que habría que hacer. Lo primero es modificar la estructura del Apache Solar para que almacene esos términos del PIC, que vienen idealmente a partir de un Darwin Core Archive. Luego, hay que modificar el código fuente del VIE Index para que procese esos términos y el código fuente de la interfaz gráfica, ya sea el ala VIE o cualquier otra que generemos. Luego, para cada recurso de datos debe crearse con la extensión del IPT, un Darwin Core Archive, generarlo y luego posteriormente con el VIE Index importarlo en el índice solar. Bueno, viendo en detalle, más detalle cada una de estas cosas, así se ve la interfaz del Apache Solar. Lo que hicimos nosotros en su momento fue entrar aquí y crear a pie esos términos que pueden ver aquí a la izquierda. Por supuesto que en un escenario ideal, esto estaría ya incluido en los scripts. Luego, habría que modificar este módulo que se llama el VIE Index. Aquí yo les dejé en la presentación los enlaces a los repositorios en Hilltop con el código que nosotros hemos modificado. Entonces, en este caso como en el otro, lo que tienen que ver es el último de los commits y ahí pueden ver los cambios que se realizaron. Esto me parece que es Groovy, el lenguaje de programación principal, que es el de la plataforma Grails en la cual está programado esto. Y lo que tiene más que todo es la definición de las nuevas estructuras y la modificación de las funciones con las cuales los accedemos. No voy a entrar en detalle en este momento. Bueno, por ejemplo, aquí está donde se define el Plinian Core Simple y luego desde ahí se llama en las diferentes funciones y los diferentes módulos que componen este repositorio. Ok, aparte del VIE Index, hay que modificar también la interfaz gráfica. Este es el ala VIE o el GENERI que envíe. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es agregar los campos que queremos desplegar y también ordenarlos de la manera en que queremos que el usuario los vea. Ok, una vez que hacemos eso y como digo, esto es algo que no es necesario que haga todo mundo aquí. Bastaría con que alguien lo haga y lo comparta. Cada quien cuando quiera publicar un recurso, lo que tendría que hacer es utilizar la extensión. En este caso estoy poniendo el ejemplo del Simple Extension. O cualquiera de las, creo que son ocho que mencionó Camila, que hay disponibles para el Plinian Core. Aquí les puse el ejemplo del recurso sobre páginas de especies de Costa Rica. Ese lo pusimos en el IPT de GBIF. Entonces, como pueden ver, tenemos el núcleo taxonómico y la extensión del Plinian Core. A ver si la tengo. Quería que lo vieran en modo de administración. Pero bueno, yo creo que ustedes conocen bien el IPT. Uno define aquí los metadatos, también los diferentes archivos en los cuales está contenido la información. En este caso son básicamente dos, el que tiene el núcleo taxonómico y el que tiene los campos del Plinian Core. Y ahí se puede descargar o se puede consumir. Ok. Como dijo Camila, actualmente estas extensiones se encuentran en desarrollo y solamente pueden utilizarse hasta donde yo sé en IPT que estén instalados en modo de prueba. Exactamente como este que dice aquí que está en test mode. Que yo sepa, todavía no se pueden utilizar en IPTs en modo de producción, lo cual es una limitante. Muy bien, y una vez entonces que hemos generado ese Darwin Core Archive, lo podemos importar con las herramientas que nos da el BIE, como este importador, en el cual uno le especifica la dirección del Darwin Core Archive que quiere consumir y este lo procesa para incluirlo en el índice solar. Bueno, y aquí les dejo algunos enlaces a los principales recursos, la presentación en Biodiversity Next que les estaba mencionando al principio, el recurso de datos con extensión Plinian Core que les acabo de mostrar, y el código fuente con las modificaciones que hemos ido realizando al código de LALA por si alguien tiene curiosidad de verlas o y si le sirven de alguna manera para poder partir de ahí. Muy bien, aquí termino y quedo a la espera de si tienen alguna pregunta. Bueno, que voy a preguntar yo primero. Si esto lo habéis compartido con la comunidad en Australia y se han interesado, porque lo que veo en Australia con las fichas de especies es que les comparten vía web service cosas de la Wikipedia y de otras informaciones. Entonces, quería saber si están interesados, tanto Vicente que es el técnico, coordenador y otras personas interesadas en implementarlo para todos los ALA. Y sí, esa es mi primera pregunta. Pues creo que no hemos hablado directamente con ellos, tal vez William ahí nos pueda ampliar porque él fue el que hizo la presentación en Tadwick, donde creo que estaban algunas de estas personas y ha generado algún interés también en los países que usan el Plinian Core, pero no hemos hecho una propuesta formal todavía, en parte porque no lo hemos terminado. Entonces, nos gustaría tenerlo un poco más maduro. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario para Manuel? No. Camila, por favor. Gracias, Manuel. Rechazamos que lo implementamos ya. Manuel, una pregunta, ¿qué tan susceptible es a cambios que tengan dentro de la estructura de módulos de ALA? O sea, como que ustedes hagan toda la propuesta, terminen de hacer la integración con todo el Plinian Core y después haga modificaciones, pues esa estructura de ALA ya es como muy robusta y no van a haber cambios a futuro, no sé, me da curiosidad. Yo creo que es bastante robusta y que esa posibilidad de que haya que hacer cambios profundos después es bastante baja porque la estructura de datos, que es lo que nos correspondería a nosotros como interesados en el Plinian definir, se quedaría en la parte del Darwin Core Archive y de la extensión en el IPT y luego sería consumido en ese índice, el solar que les estaba comentando en donde hay pues otro montón de cosas, de hecho ahí en el solar está también la información de los registros de especies de la, creo que también de las listas taxonómicas, de otro montón de cosas que puede cambiar dinámicamente es así como el Darwin Core, que se le están agregando términos entonces mientras respetemos el estándar y la definición entonces podemos seguir creciendo sobre eso sin necesidad de volvernos a reprogramar mucho Gracias Manuel Gracias, Ana Bela Gracias Clara, hola Manuel, ¿qué tal, cómo andás? Yo tenía una duda, pero va más de la mano con esta nueva actividad de Shibif de los portales hosteados por ellos no sé si los has visto, Manuel No, no los he visto que por el momento, bueno para la región Colombia tiene uno, Uruguay tiene otro y tenemos uno a nivel regional, también hay algunos temáticos hay uno de Fabacias que está muy bonito el tema es que son portales hosteados por Shibif que en este momento solo permiten ver datos de presencia o sea, es lo que se comienza ustedes no han hablado nada para este tipo de, digamos, de extensiones y de cosas para esos portales hosteados Son portales de ALA, Ana Bela Sí, 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 son portales de ALA y son como quien diría un recorte del portal de Shibif o sea que entiendo que se puede hacer pero no sabía si hubo alguna discusión o algo en el medio no sé Camila, quizás si ustedes que también tienen el de el nacional han charlado algo de esto o no No, como tal no se ha cerrado nada pero también pasa de la restricción que se supone que todo lo que está pasando en los portales hosteados implica cambios que también van a pasar en la página principal de Jibif en la página normal de Jibif de forma que todo lo que se haga a nivel de desarrollo pues va a impactar en el portal Jibif y en todos los portales hosteados hasta donde lo entiendo y en este momento no se han terminado de desarrollar esas como páginas de especies que tiene en este momento Jibif cuando uno entra como al árbol taxonómico y entra alguna especie o algún taxón que le muestra como la distribución de puntos más información de algunos cruces con listas de especies internacionales como UCN, como Gris Sí, sí, como la que habías mostrado vos hace un ratito Exacto, entonces esa parte todavía no está en desarrollo en los portales hosteados o sea, eso está para a largo plazo bueno, mediano a largo plazo pero todavía no es tanto creo que por ese punto no se ha tocado sin embargo, la forma en que está montado el portal en GitHub sí permitiría que uno incluya el desarrollo que quiera dentro del mismo repositorio puede añadirle un módulo completamente personalizado si uno lo quisiera para páginas o catálogos de especies pero creo que eso todavía no hemos llegado hasta allá Sí, yo sabía que había cosas a futuro pero bueno, todo esto que nos mostró Manuel no sabía si hubo un intercambio previo o no por eso era la pregunta bueno, muchas gracias Ok, con gusto Sí, en realidad no hemos hablado por lo menos yo no con Gbif pero me parece que la idea sería no conozco estos portales sí había visto algo como en GitHub Pages que mencionó ahora Camila por eso pregunté si eran portales de ALA si es la estructura la infraestructura de siempre de ALA pues debería ser relativamente fácil poder incorporar esto es cuestión de compilar los diferentes módulos esos que les mostré el índex, el plugin, esos y subirlos para que entonces la gente pueda las diferentes instituciones en América Latina en este caso pudieran poner fichas de especies basadas en Plinian pero según entiendo no incluye en este momento no incluye ALA en este momento lo que hace es llamar al API llamar al API y a los servicios de Gbif para consumir todo desde el portal hosteado entonces implica que toda la información esté en un solo lugar en un solo repositorio de Gbif y simplemente los portales los portales hosteados dice voy a jalar a través de la API estas familias hay un portal de legumbres entonces el portal de legumbres y otros para ciertas regiones entonces creo que creo que se harto trabajo pero bueno lo que dice Anabela podemos hablar en la próxima reunión creo que vale la pena habría que ver el API en ese caso entonces para que incluya consultas tipo Plinian supongo sí Reinaldo creo que quiere preguntar sí Reinaldo por favor no me déjate enocado por eso que no fui el primero ahora en preguntar hola Manuel tanto tiempo sin verte también que bueno verte interesantísimo que efectivamente agarrar dado que está el IPT para especímenes se le pone la extensión nomás y se puede poner toda la información de especie lo encuentro muy bien el tema de hacer esto a nivel mundial es que te genera una discusión que no sé si se ha hecho y ya está resuelta porque cuando tú muestras especímenes tú muestras los datos del especímen generalmente se pueden repetir pero son los datos del especímen cuando tú muestras a nivel mundial una especie puede suceder que ya la ficha esté hecha para Perú otra para Costa Rica si la especie es muy extensa y te pueden aparecer varias especies varios del mismo campo para la misma especie entonces hay que ver cómo se va a resolver eso si vamos a mostrar todos los resúmenes que agrupan a todos los especímenes o solo vamos a mostrar la descripción de la especie para cada país y decir Perú dice esta cosa de esta especie Chile dice esto Costa Rica dice esto o vamos a poner un solo resumen total hay que hacer decisiones que no son tan informáticas como entre políticas ideológicas de 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 cómo se va a resolver ese tema para especies endémicas que solamente estén en un país yo creo que va a ser relativamente fácil por eso que para Living Australia tú lo puedes tomar y pegar en cualquier país porque son una sola definición por especie por país pero cuando una misma especie está en varios países puede ser que un país tenga una definición por ejemplo de la descripción morfológica de la especie que sea diferente de otros pongan más énfasis algunos en la coloración otros en la escama etcétera entonces yo creo que falta un poco de antes de la informática la definición política biológica de cómo se va a operar cuando se se tomen los datos de todos los especímenes de muchos países y se ponga una sola definición morfológica taxonómica etcétera de usos de categorías de conservación de leyes que las afectan entonces no es tal vez la mejor solución sería para mi gusto la más salomónica sería decir descripción y todas las descripciones de los países que tienen alguna descripción para no estar afectando tal vez eso sería y además te quería pedir y lo último te quería pedir tu dirección igual que la de Camila la de María Mora actualmente la de Ulate que también los saludo a la de Canea porque como estamos haciendo ahora vamos a empezar la la discusión del del diseño del portal los vamos a necesitar mucho porque ustedes como ya están cachando qué pasó con ALA qué pasó con estas cuestiones están entendiendo disculpa el chilenismo están entendiendo cómo cuál está cuáles son los avances y están en la en la punta de la ola para pedirle consejo muchas gracias gracias Reinaldo sí yo creo que el enfoque que se sigue y aquí William definitivamente puede aportar más que yo porque yo creo que él trabaja precisamente reuniendo descripciones de especies es de respetar la autoría de de cada una de esas descripciones porque como están mencionando hay hay muchas fuentes y si bien desde el hay que definir eso desde el punto de vista político o administrativo si hay varias herramientas que ya tienen esa incluyendo esta que tienen eso contemplado el poder presentar varias descripciones varias fichas digámoslo así de la misma especie creo que William quiere decir algo nada más confirmar lo que lo que está diciendo algo muy importante es que que el contexto no debe perderse porque también como dice Elizabeth Torres en los comentarios si hacemos si tenemos una descripción de lo que sea flora fauna y perdemos esa contextualización de la descripción estamos posiblemente incluso combinando información contradictoria se distribuye en la parte occidente o en la parte este del país se distribuye en la parte oeste del país es porque son dos países distintos eso lo hemos visto en algún momento cuando integramos fichas de México y Centroamérica hay que mantener esa diferencia hay que mantener ese contexto de la información entonces siempre es bueno tener la información con las fuentes que la gente pueda ir ojalá referirse a la fuente de la información entonces la parte en la que uno crea resúmenes etcétera es otra cosa diferente ya ahí si estamos hablando de o más complejidad o quizás una intervención ya de alguien especialista perfecto muchas gracias William gracias William José ¿quieres hablar o Elizabeth Torres ¿quieres comentar algo también? ambas cosas bueno en realidad en el mismo sentido de lo que están hablando tanto Reynaldo como William etcétera eso es algo algo eso ha pasado acá en Meru quizás en su momento Dios mediante cuando Sarnam presente su experiencia va a poderla compartir mi pregunta es saludos Manuel hola José que gusto realmente devolverte a ver igualmente y muy contento muy contento por toda la base que tiene yo quería saber en el caso de Perú tenemos por ejemplo el servicio nacional de áreas protegidas algunos de sus integrantes están participando mi duda es ellos están avanzando en una información de la biodiversidad de las áreas protegidas si en su momento quisiéramos implementar digamos el ALA con esta información en áreas protegidas y luego quisiéramos migrarlo a nivel nacional que tan complicado sería o cuál sería realmente el paso es tener esperar tener una plataforma primero para nivel nacional y luego adaptar la información que tienen en de biodiversidad de áreas protegidas cuál podría ser lo más deseable bueno aquí tal vez los que manejan más la parte política puedan compartir sus experiencias puede ser que tengan varios portales a nivel nacional eso yo no le veo problema de hecho el ALA provee varios híbridos en ese sentido como que haya un portal central y luego haya varias vistas de ese mismo portal uno para áreas protegidas otro para museos igual puede ser por taxones uno para plantas otro para animales estoy inventándome ahí las las diferentes maneras en que se pueda ver esos son lo que llaman hubs por cierto que es uno de los desde el principio se vio como uno de los de los grandes pluses que podría tener el ALA que de hecho se está usando a nivel de países yo sé que por ejemplo Francia tiene un portal y luego varios hubs ahí para los países en donde ellos tienen colaboración por ejemplo como países africanos lo mismo España tiene un portal principal y también lo ha ido adaptando con este mecanismo para algunas regiones como Cataluña o el o el país vasco o Andorra incluso si mal el país de Andorra si mal no recuerdo entonces pueden tratar cualquiera de esas opciones lo importante si es que se hablen entre ustedes porque es un es una inversión importante y es mucho tiempo el que les va a tomar entonces es conveniente que tengan alguna organización a nivel nacional para que puedan colaborar y puedan compartir ese sería mi mi consejo así muy general gracias con gusto gracias José gracias Manuel pues nada aquí nos nos despedimos y hasta el próximo webinar